Y este es el cañón del Conveima, mirenlo, es siempre alto, no sé cuántos metros serán, pero mirenlo. ¿Cuatro más? No, dos más. Bueno, ya estamos aquí en la cabina. Bueno, información así rápida. Ustedes pueden cancelar todo el tarjeta de crédito o débito, también en el otro lado se cancela. Y por persona son $16,000 pesos. Es ida y regreso el trayecto, pero nosotros como vamos a acampar son $50,000 pesos por persona, incluye este teleférico. Y regreso y acampar y derecho a varias cosas que ahorita les voy a hacer. Y este es el cañón del Conveima, mirenlo. Es siempre alto, no sé cuántos metros será, pero miren. Hermoso. Hola. Bueno, y nos vinimos al cañón del Conveima, aquí en Tolima, cerca a Ibagué. ¿Cómo a cuánto fue? Por ahora 35 kilómetros. Ajá. Tienen que tener en cuenta que hay una parte donde hay una destapada un poco fea. Entonces, por si tienen un carro bajito, pues se vengan muy despacio, ¿no? Y bueno, el plan es acampar. Vamos a acampar aquí en el Conveima. Se puede acampar, ustedes pagan $50,000 pesos. Y eso incluye la pasada por el teleférico, ida y regreso. Incluye también el desayuno, incluye también unas actividades que puede ser montar a caballo y dar un paseo por el cañón. Y la otra es también, pues si quieren hacer senderismo. Entonces, pues bueno, vamos a mostrarles este lugar tan precioso. Bueno, y otra cosa que se puede hacer acá es, si está el día súper despejado y súper azul, se puede observar el nevado de Tolima, aquí al frente. Entonces, bueno, no se pierdan el video que les vamos a estar mostrando absolutamente todo. Así va a ser, nos va a gustar mucho. Y esta es nuestra nueva adquisición, esta carpa. Les queremos compartir un poquito, pues de cómo acampamos. Esta carpa se llama Flytop. Y es una carpa que puede resistir la nieve también. Acá tiene sobrecarpa. Esta carpa es muy resistente al agua. Y bueno, también tuvimos esta adquisición que son estos colchones. Que se inflan y se envuelvan también luego. Se pueden envolver para cargar. Para que sean prácticos. Y qué más les cuento. Bueno, y compramos estos colchones. Porque la verdad, pues para hacer un buen camping. Se necesita la adquisición de muchas cosas para que sea, pues pasar una buena noche, ¿no? Que esa es la idea también, ¿no? Uno no debe dormir mal en un camping. Uno puede dormir muy bien en un camping. Entonces, bueno. Estos colchones no los teníamos antes. Solo teníamos este protector y los sleeping. Estos colchones, pues, obviamente te van a amortiguar porque son inflables. Y también, pues, te van a aislar un poco del frío del piso. Entonces, eso es prácticamente, pues, el uso que tienen y la importancia que tienen estos colchones. Y ya se anocheció. Y bueno, hicimos una fogata para calentarnos un poquito. Buenos días. Bueno, como les dije en el precio incluye el desayuno. Entonces, tenemos cafecito, huevitos, caldo de papa, si quieren. Y fruta. Entonces, ya saben, estamos aquí desayunando. Y ahora vamos a hacer una caminata al río. Nos acaban de invitar. Entonces, nos vamos a preparar ahora para la caminata. Y ya iniciamos aquí la caminata o el trekking. Vamos a ir por el cañón de Conveima. Vamos a llegar al río. Y bueno, vamos a mostrarles un poquito este lugar. Bueno, la sendera está muy marcado, muy bien marcado. Entonces, estamos bajando ya a una altura de 2.245. Y, pues, muy bonita la vegetación. Y aquí a esta curva le dicen la curva del silencio. Porque hasta este lado se escucha el sonido del agua. Y luego uno va caminando por aquí. Y ya se pierde ese sonido. Ya se empiezan a escuchar pajaritos. Bueno, los fines de semana hemos visto que esto es muy visitado por la gente que iba gay y alrededor. Entonces, mi recomendación es que si ustedes pueden venir en 3 semanas sería mucho mejor. Aquí, en este momento, tenemos una... está incluido el guía. Pero vino un grupo muy grande. Y nosotros nos quedamos un poquito atrás, pues, para mostrarles un poquito mejor el lugar. Poder tomar fotos. Y, pues, porque nos gusta ir a nuestro ritmo también. Bueno, esa es la recomendación. Mira, así... No... 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 y llega uno al río con bambi y este es el río con bambi y este es el teleférico que uno cruza para llegar ahí a la reserva y vamos a dar una vuelta en caballo ¿cómo se llama mi caballo? negra vamos con negra y con amarilla a dar un paseo estamos aquí cabalgando por el bosque andino bueno y aquí del teleférico nos despedimos del cañón del Compeimada hermoso, vengan, es maravilloso el lugar damos servicios y es chévere conocer descubrir lugares de Colombia que no conocen es interesante bueno ya nos vamos a despedir entonces vamos a regresar entonces eso fue todo por el video no se nos olviden suscribirse a nuestro canal si les gusta regalarnos un like y seguirnos por instagram estamos como Viajemos Más Col hasta la próxima chau 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 chau